Palazuelos, mi rey, es el nuevo reality show de MTV que ha logrado posicionarse en este género televisivo en los últimos años. Esta producción refleja la vida de uno de los socialites más populares de nuestro país. Roberto Palazuelos, quien en entrevista exclusiva, nos reveló cómo se decidió a contar su vida a través de este proyecto y las claves para que pueda convertirse en un éxito. No sé, fue como una acorazonada, una acorazonada, un sexto sentido, que me dijo, hazlo, hazlo, ¿no? Y obviamente también analicé con quién lo iba a hacer, me di cuenta que eran los número uno en el reality en el mundo. Yo creo que un reality tiene que tener una estrella, sin estrella no hay reality. O sea, a cualquier persona, tú pones un personaje igual a mí, pero no es Roberto Palazuelos y no va a causar el mismo efecto. A pesar de que MTV ha producido programas como Acapulco Short, Super Short, Resistiré y Canilla Libre, este reality tendrá una temática mucho más respetuosa y con un mejor manejo de la imagen femenina. Analicé cómo lo íbamos a hacer. Por ejemplo, yo tenía mucho el rollo de que veía, por ejemplo, que habían hecho Acapulco Short y esas cosas y esos temas sexuales y demás. Y pues a mí no me gustaba tampoco exponerme de esa manera, ¿no? No iba yo a salir ahí desnudo con una mujer, ni suqueándome en la cama, ni haciendo ese tipo de cosas. Yo quería hacer algo con más contenido, ¿no? En que sí podríamos mostrar a las mujeres, pero de un punto de vista más, de otro punto de vista, ¿no? A través de Palazuelos Mi Rey, Roberto busca romper con los tabúes y estereotipos ligados a un sector privilegiado económicamente hablando. Pues lo que pasa es que hay el Mi Rey Wannabe y el verdadero Mi Rey, ¿no? La gente que tiene demasiado quiere ocultar lo que tiene y la gente que no tiene quiere pretender como que tiene. ¿Cuándo has visto tú a Miguel Alemán llamando la atención? O a Carlos Slim, ¿sí me entiendes? O sea, depende cómo te manejes, ¿no? Desde hace varios meses en Twitter, una cuenta utiliza la imagen de Palazuelos para producir memes y contenido de humor, que no necesariamente representa la visión del actor, quien se deslindó de toda responsabilidad. Se me hace súper despectivo, oye. Entonces yo agarré y subí uno que decía, oye, la verdad es que pues sí tienen buenos memes, pero la verdad es que hay veces que qué poco corazón tienen, ¿no? Pero bueno, es parte de la cultura de México, ¿no? Yo creo que el meme es... es Mexican Power, ¿no? Para Blah Blah Show, Carlos Vanegas. Oye, quiero decirte el ejemplo de cómo este hombre en serio ha creado toda esta fortuna solito, solito. Sabemos que es un abogado, pero él, fíjate, tiene historia fascinante porque su abuelo, era un hombre muy poderoso que le deja una gran herencia. ¿Por qué le deja la herencia a él? Porque el abuelo se pelea con el papá de Palazuelos, en un momento tiene una pelea espantosa, y el abuelo dice, te desheredo y le doy todo a mi nieto, o sea, a Roberto. Y Roberto hace un tiempo, toda esa fortuna se la regresó a su papá. Entonces, mira que... digo, hablas de este maravilloso ser humano. Sí, qué personaje. Es maravilloso el Roberto. Ahora, no entendí la silla que le pusieron ahí en la conferencia. Es como un trono. No, parecía que los de MP se le habían robado a doña Silvia Pinal, en Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Oye, pero fíjate lo que comentó, que es verdad que la gente que tiene dinero no es la gente que está fanfarroneando con él. Normalmente es gente más discreta. Al contrario. Y por otro lado, lo de los memes, qué bueno que aclaró que no es su cuenta, aunque sí tiene memes muy buenos, pero hay otros que dice que no le encantan, pero pues no es de él. Un hombre que ojalá haga una... A ver, no sé, no serie, pero si alguna... Sería divertida, ¿eh? Está muy interesante. A ver, su mamá lo abandona y él va a buscar a la madre cuando él cumple 18 años. Y en un momento la mamá vende una nota a una revista de... No voy a decir cuál porque no estoy segura, pero le pagan a la mamá por una nota y él... Corta relación ahí. Más bien la mamá, ya no lo volvió a ver en su vida. Sería interesante, sí, una serie ahí de la vida, pero contada bien. Ahora sí todo lo que pasó, porque Palazuelos también le han fiestado, ¿eh? Y él seguro va a contar cosas de su vida, aunque no esté enfocado precisamente a eso, pero oye, qué buenos datos, no verás. Una vida, una vida, es que ayer lo vi. Ayer me contó todo, ayer lo subí con él.